Amigos, tengo un video que me mandan de Venezuela, donde las personas expresan que le dieron a Nicolás Maduro hasta hoy a las 4 de la tarde para que declarara un fraude, que hubo fraude en las elecciones, sino el barrio de Petare iba a entrar a Miraflores. A continuación te voy a dejar el audio, pero además te voy a dejar unas imágenes de manifestaciones y enfrentamientos frente al Palacio de Justicia y además en Coro Falcón, la población derribó una estatua de Chávez. Te estás enterando aquí con Nío Reportando un Crimen. Siguiendo los acontecimientos en Venezuela, así que venezolano, no te rindas, la libertad está en la calle. Imagínate que nosotros tenemos un primo, mi mamá tiene un sobrino que vive en Petare, le está escribiendo a mi mamá y le está diciendo que le dieron chance para las 4 de la tarde. Si a las 4 de la tarde no declara fraude en las elecciones que hicieron fraude, Petare se va a meter en Miraflores. Tú te podrás imaginar, o sea, ellos no se van a meter con el pueblo, sino que se van a meter en Miraflores. Y tú sabes que ese barrio tiene gente, oye, Petare y las cárceles se van a meter en Miraflores, porque es la única manera de sacarlos. Imagínate, todas son las inocentes que van a morir. Ustedes lo han escuchado, Petare se va a meter en Miraflores y posiblemente muera mucha gente. Gente que va a morir por la libertad de Venezuela para que Maduro finalmente reconozca que hizo fraude electoral. Pero además, noticia de última hora también, la inteligencia rusa advirtió a Maduro y tropas norteamericanas están llegando a la frontera con Colombia. No precisamente porque fueran a invadir a Venezuela. Me imagino que es para reforzar la seguridad porque Colombia tiene una alianza con los Estados Unidos. Aunque esta última información me parece un poco improbable porque el gobierno de Petro no lo permitiría. Mira las imágenes que te tengo. Continúe el enfrentamiento entre la resistencia, la Guardia Nacional y la Policía Regional frente al Palacio de Justicia. No, 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 no. y mientras en el estado de falcón la población derribó una estatua de chávez en plena plaza y